Hola a todos, espero que estén bien y que hayan tenido unas bonitas navidades entonces vamos a hacer unos videos entre navidad y año nuevo y básicamente es este objeto que está acá, que es una rejilla ahora tiene aparentemente, se ve sencilla, pero tiene algunas cosas que uno tiene que tomar en cuenta por ejemplo que los anillos son concéntricos, estamos en un punto centro acá, imaginario obviamente y todas tienen la misma separación o espaciado entre centros de la circunferencia de estos anillos concéntricos entonces vamos a combinar el trabajo con herramientas sólidas que están acá y con una herramienta de revolución sobre superficie entonces lo primero, vamos a marcar nuestro origen, vamos a elegir un plano de trabajo y para ello vamos a imaginar que vamos a hacer un corte en estos anillos vamos a ver solamente las circunferencias que están acá, antes que lleguen a su centro entonces este va a ser nuestro plano de trabajo yo aquí, sobre esta línea, voy a hacer una línea imaginaria simplemente como guía no tiene otro objetivo entonces esta línea, vamos a correr para acá va a ser una línea de construcción vamos a hacer una circunferencia y vamos a pensar que tenemos una barra de acero de unos 2 milímetros bien fino entonces ahí tenemos nuestros 2 milímetros ahí se me cuadró ok ahora, esta circunferencia que estoy dibujando acá es de este punto o de esta circunferencia al centro que está acá ahí está nuestro centro entonces lo que debemos realizar es primero tener una medida aquí voy a, con la letra D voy a acotar entonces vamos a ver de qué medida estamos hablando a ver, del centro al eje letra D entonces, ahí tengo 49 milímetros podría ser unos, yo creo que unos 70 milímetros entonces tenemos la primera circunferencia que es esta y yo de ahí quiero que existan 6 más porque esta es la séptima 6 más y que estén separadas a unos 15 milímetros cada una entonces para eso primero seleccionamos nuestra circunferencia lo vamos a crear un patrón rectangular con esta flechita la avanzamos hacia la izquierda aquí colocamos aquí lo importante es saber que el espaciado el que me interesa entonces vamos a colocar menos 15 y la cantidad van a ser 6 entonces ahí tenemos nuestra circunferencia aceptar aquí terminamos el boceto y estamos en esta parte del espacio ahí está nuestro anillo yo creo que aquí exageré un poco en esta en esta circunferencia pero vamos a ver si lo podemos arreglar o colocar otra circunferencia también si, también se podría hacer entonces botón derecho y a ver, vamos a ir a sólido editamos el boceto entonces a ver aquí a lo mejor unos 50 vamos a bajar un poco los 30 dejémoslo así ahí solamente cambié la cota selecciono la cota siempre editar siempre el botón derecho acá tienen que editar el boceto para modificar cualquier boceto entonces ahora que tenemos eso nos vamos a superficie y vamos a ocupar la herramienta revolución y tenemos que marcar cada circunferencia que construimos ahí está marcada y después marcamos el eje que en este caso va a ser el eje azul entonces ahí se generan los anillos entonces acá decimos aceptar y en los cuerpos están los anillos se fijan ahí entonces aquí bueno yo aquí debería haber puesto un nombre a cada uno a ver lo vamos a dejar así no voy a intervenir mucho en eso cambiamos color entonces ahí tenemos nuestro anillo después de acá tenemos una especie de triángulo que también está concéntrico acá entonces nos vamos a sólido creamos un boceto en esa en esa vista o en ese plano ¿no es cierto? desde arriba de acá tenemos que hacer una línea ahí al centro esta línea va a ser una línea de eje de aquí como un triángulo se fijan que está obviamente en un extremo está en el vértice está redondeado pero eso lo hacemos al final entonces lo dejamos más o menos por ahí letra D voy a acotar esta distancia vamos con la distancia de 25 entonces ahora hubo la herramienta de simetría y como ya teníamos hecho el eje ¿no es cierto? se hace el espejo entonces acá hay un redondeo aquí ¿no es cierto? ahí entonces voy a colocar una una circunferencia algo ahí no sé si claro obviamente no está no está tangente esta línea entonces como esta herramienta tangencia ahí estaría entonces claro me quedo muy cerca del centro pero bueno lo importante es que se entienda el concepto entonces ahora el detalle está que acá pasa esto entonces lo podemos acercar incluso yo podría cambiar aquí si yo cambio esto no cambia el ángulo fíjense no está cambiando el ángulo solamente yo quiero dejar esto por ahí no sé si esto lo podría incluso lo podríamos bajar aquí como ustedes quieran lo importante es que se entienda el concepto y lo otro vamos a ver si porque a ver puede tener un error esto pero ahí va concéntrico vamos a ver una cosita acá los bocetos pero si yo qué pasa miren aquí si yo hago esto pierdo 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 acá no sé si llegará al centro esta línea vamos a hacer una prueba aquí hay una una cosa que se está deformando parece la circunferencia no está bien yo quiero quiero ver esto que esté bien logrado de este punto acá si está 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 al punto al centro ok entonces terminamos el boceto y esta esta línea trabajamos con la herramienta de tubería entonces marcamos la línea dos milímetros vamos a dejar el mismo espesor aceptar entonces esto lo hemos modelado y claramente esta esta pieza no es cierto este ángulo que está doblado no es cierto está por debajo del anillo entonces si yo miro el cuerpo lo marco letra M bajo acá no es cierto entonces ¿cuánto debo bajar? si es dos tendrían que ser porque el dos es el espesor del acero no es cierto que estamos colocando colocamos menos dos y ahí queda tangente entonces ahí estaría bajo la línea y después esto tenemos que repetirlo no es cierto con patrón circular entonces repetimos esta figura con el eje el eje es el azul que está acá entonces lo vamos a repetir tres veces ahí estaría entonces tenemos estas figuras estas figuras que están acá aquí hay una cosa ya un poquito ya que podría ser un poco más compleja existe un paralelismo para poder hacer esta figura vamos a ver si lo podemos hacer tenemos bueno por lo menos tenemos hecho eso entonces acá un croquis acá habría que ver esto yo aquí marco todos los bocetos que hemos hecho recuerden aquí están todos los bocetos marcados voy a hacer una línea a ver esto está por aquí y abarca dos anillos hay que llegar tercer anillo lo vamos a hacer de tres no importa que no se parezca es tan importante el concepto esta línea tiene que ser paralela a esa línea me parece que no sé si sí yo creo que está paralela pero va a pasar que si yo hago acá lo mismo va a estar más corta y es un detalle entonces lo podemos solucionar ese paralelismo lo vamos a sacar y lo vamos a hacer vamos a una línea concentrada ahí vamos a una cosa más extraña algo ahí y vamos a ver si puedo cortar con la letra T algún excedente no se puede no me gusta mucho porque aquí se paralelo pero no es tan no es tan así la figura a ver si yo tomo este punto podríamos hacer una línea aquí para cortar esto si también se puede innovar en los dibujos entonces letra T ya vamos a hacerlo así vamos a innovar aunque no se parezca pero necesito que también se hagan aprendiendo herramientas entonces simétrico esta línea con esa línea aceptar entonces el desafío es hacer esta patita que está doblada no es cierto entonces línea sobre ese punto y acá aparece una triada fíjense lo que vamos a hacer ahí letra T dice 30 ya vamos a dejar 30 ok tengo que hacer lo mismo acá de ese punto y busco la triada fíjense que aparece líneas de eje azul rojo y verde y yo tengo que guiarme por la azul entonces ahí coloco 30 ok ya tengo fíjense cómo está en el espacio entonces para que ocurra ese dibujo a ver cómo decirlo 3D siempre tienen que ir acá a preferencias ir a diseño y activar esta etiqueta boceto 3D y líneas de spline y se acaba el problema entonces ahora tenemos que llenar aquí y acá está circular vamos a hacer una circunferencia ahí vamos a ver cómo lo podemos hacer o redondeamos también podríamos redondear certificar que este viene en el espacio vamos a redondear mejor yo no sé cuánto es la distancia que hay acá 26 a ver si pasa si coloco 25 para esa chica porque está súper editado lo que hicimos vamos a hacer el control vamos a redondear nomás ahí 7 vamos a redondear un poquito más vamos a colocar 10 y acá también 10 ok y acá también tiene que estar redondeado recuerden eso porque están porque esta esta barrita no es cierto tiene que tener un proceso de flexión no es cierto y ahí tenemos eso tenemos boceto y los vamos a tubería 2 milímetros ok y también esto está acá entonces letra M y lo bajamos cuánto lo bajamos menos 2 rectificamos lo vemos bien está junto con la otra a ver tenemos que ver bien esto claro ahí está bien ahí estaría entonces ahora tenemos que replicar esto por 3 incluso lo podríamos hacer por más si fuese el caso eso patrón circular el eje es el azul recuerden eso y aparece ahí 3 entonces ahí va a calzar tiene que calzar ¿por qué? porque porque nosotros estos triángulos lo hicimos con centro igual que este este alambre si no fuese así no calzaría ahí estaría ¿no es cierto? ahí se ve un error parece que hay aquí a ver no está bien está bien lo que hace que se ve raro porque yo aquí estaría soldado de este punto a este punto y estaría en el aire que es un error constructivo en realidad pero diría que el concepto se entienda y que se puede hacer de esa forma ¿no es cierto? trabajar con figuras ¿no es cierto? de combinando superficie y y sólido entonces estas figuras las vamos a transformar todas estas figuras que están acá que son cuerpos las vamos a transformar en conjunto ¿no es cierto? y ahí tenemos eso entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? esta figura para terminar ya rematar la vamos a fijar el espacio y vamos a ensamblar ¿no es cierto? entonces vamos a cancelar aquí esto está fijo pero todo esto está suelto ¿se fijan? entonces este alambre ¿no es cierto? tiene que estar ensamblado o sea unido con ¿con cuál? lo podemos unir con ese con ese lo dejamos ahí en movimiento rígido y teníamos que hacer lo mismo por cada uno entonces ahí quedan ensamblados y ahí estaría listo no lo voy a hacer acá porque me voy a morar demasiado pero ahí se ven con diferentes colores acá obviamente aquí yo me equivoqué porque debería colocarle el nombre por ejemplo si esto va en un proceso productivo claramente que una hoja de ruta por cada proceso ¿no es cierto? anillo entonces anillo este sería el anillo el anillo 2 el anillo 3 4 5 6 esta figura por ejemplo aquí vamos a colocar barra B ¿no es cierto? y acá esa es la barra B entonces esta tendría que ser también la barra B y esta también tendría que ser la barra B y después tenemos esto que sería la barra C ¿no es cierto? y ahí barra C barra C y suciadamente bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención ¿no es cierto?